el servidor magnético nos enseña que durante mucho tiempo solo te has percibido a través de tu sentimiento o intelecto o a través de ambas cosas pero la vibración y el consciente se pueden vivenciar a través de muchas formas especialmente a través de los sonidos y colores pero ciertos números también emiten una determinada frecuencia para que comprendas que con los números no sólo puedes cambiar tu consciente sino también el consciente del modelo de pensamiento colectivo de la vibración cryon te invita a que hagas lo siguiente adopta una posición cómoda para ti puedes sentir tu cuerpo tocando el lugar donde te encuentras y tal vez escuchar los sonidos del exterior ve al centro de tu mitad y respira tres veces la luz de la veracidad de un nuevo consciente en este momento elijo conectarme con el amor universal y elijo la paz y la felicidad pide asistencia a tus guías y familia estelar para que te acompañen en este momento de conexión y a tu yo superior y a tu yo superior para que este instante sea un instante santo sin expectativas para que él tome el mando y el control elijo ser tal cual elijo ser tal cual Dios me creó libre de la interferencia de la mente humana siente el espacio vacío que llena tu interior de paz y de plenitud vas a conectarte con tu respiración vas a conectarte con tu respiración profunda y tranquilamente y vas a hacer tres respiraciones profundas a tu reto inhala profundamente y al exhalar libera cualquier emoción de miedo tensión presiones cualquier problema cualquier problema o cosa que te impida conectarte con el momento presente inhala exhala inhala exhala relaja tus pies y siente como ellos se conectan a la madre tierra a través de unas raíces que llegan al centro del planeta relaja tus piernas el toraz suelta tus brazos y manos y siente el contacto de las palmas de tus manos sobre la superficie libera todas las tensiones de tus hombros y relaja los muy bien y ahora pasa tu atención a tus músculos faciales y suelta cualquier tensión y suelta cualquier tensión verifica si hay algún músculo tensional y libéralo siente los latidos de tu corazón que te conecta con tu pecho y permite que tu pecho y espalda se relajen permite que esta energía siga inundando todo tu cuerpo soltando todas las tensiones muy bien muy bien y ahora pasa tu atención a la piel de tus párpados y deja que se relajen y se aflojen suelta completamente tus párpados para que esta relajación se extienda por toda tu cara tu frente tu cuello soltando toda tensión completamente y en ese nivel de paz y relajación mental y físico siente el profundo espacio en tu interior como una potente energía blanca que brilla y que se expande hasta cubrir todo tu campo áurico entre los 60 a 90 centímetros del contorno de tu cuerpo físico siente la luz del nuevo consciente rodeando tu cuerpo y ahora imagínate el número 42 y ve con tu atención al primer número el 4 este lleva el consciente de la energía cósmica de Lord Sananda es el número del Cristo en ti mismo y quizás y quizás puedas sentir como se expande el consciente del Cristo en ti cuando pronuncias en tu interior este número y lo dejas vibrar ahora ve con tu atención al número 2 y siente la energía masculina quizás puedas sentir como se expande la energía masculina en ti cuando pronuncias o sientes el número 2 4 más 2 es 6 y el 6 contiene la parte física la densidad que necesitas para permanecer en tu cuerpo en la madre tierra después del despertar siente el número 6 116 y ahora imagínate el número 116 116 y ve con tu atención la vibración al número 1 todo es uno la vibración de la unificación y la vibración de la energía femenina y ahora añadimos al número 116 1 1 6 el número 42 que ya habíamos trabajado al inicio y resulta el número 158 1 5 8 ve con tu atención al número 1 y deja que vibre la energía femenina en ti sé consciente que todo es uno ve con tu atención al número 5 del sonido cósmico del origen de la creación la vibración del sonido absoluto y deja que el 5 se expanda en ti ve con tu atención ve con tu atención al número 8 y quizás puedas sentir la vibración del 8 armonía y paz Crayon te ha traído hoy más cerca del consciente y la vibración de los números Crayon es un maestro de las combinaciones de los números de las frecuencias y de la vibración él ha trabajado mucho con estos números y estas combinaciones cuando ha establecido la rejilla magnética de la tierra quizás quizás todavía no te sea posible sentir de forma exacta los conscientes de los números porque has estado habituado durante tanto tiempo a percibir solo a través de tus sentidos y tu campo externo pero ahora ya vibras algunas frecuencias más altas y comprendes que los sonidos los números así como el lenguaje de la luz llevan una vibración muy alta por este motivo es importante que también aprendas esto en el camino del despertar practica esto e intenta sentir la vibración de los números como sabes se necesita siempre de tu intención ahora agradece a Ananasha a Crayon a tu yo superior a tu familia estelar por acompañarte en esta meditación y en esta conexión lentamente regresa a tu estado normal de vigilia en el aquí y en el ahora empieza a sentir tu cuerpo sabiendo que has empezado a sentir la vibración de los números de manera consciente de manera consciente